Hola mis muñequitas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal y pues esta vez les traigo un maquillaje en tonos nude, súper bonito, espero que les guste y esto es en colaboración con mi amiguita América Romero, ella y yo hicimos este, bueno y quisimos hacer esta colaboración para ustedes chicas así que espero que les guste y pues me voy a acercar tantito a la cámara para que ustedes puedan pues apreciar bien el look, así que me voy a acercar y pues me ha quedado algo así, espero que les guste chicas, espero que les guste chicas y pues aquí bajito en la cajita de información les voy a estar dejando el link de América Romero para que ustedes pasen a su canal y pues no sé, le dejen su apoyo o y también vean el look que ella realizó y le regalen un like, le comenten también, así que esto es en colaboración con ella así como yo les acabo de mencionar, entonces espero que les guste muchísimo el de ella y el mío también y pues nada chicas, solamente recordarles como siempre en todos mis videos que me visiten en mis redes sociales Facebook e Instagram como Isabely Clane y también que más que no se me olvide chicas, pues espero que le den like también si acaso les ha gustado este video, este tutorial y que comenten, se suscriban y pues el like y pues nada chicas yo las dejo y pues que Diosito me las bendiga y conmigo será hasta el próximo video, bye bye Chau! 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 Gracias por ver el video.